Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a la creación, como ya habéis visto, de Juan Francisco Regallo Estrada después de la pelea esta tan sumamente, bueno, de decisión controvertida que tuvo hace unos días con Chocolatito el segundo enfrentamiento con Chocolatito, pero peleón, a fin de cuentas peleón por todo lo alto, ¿no? ¿Fue merecida para Regallo Estrada? No lo fue, eso ya lo dejo a decisión de cada uno, yo tengo mi opinión y posiblemente pues hablemos nuevamente en un podcast, que por cierto, muchas gracias por la acogida que tuvo el primero y habrá nuevas entregas, ¿vale? Habrá nuevas entregas, lo que pasa es que lo iré preparando quieren ir metiendo también otro contenido como las creaciones, el nuevo Legacy Mode que está ya a la puerta de la esquina, etc. Entonces pues poco más, vamos a darle caña y os explico cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, lo vuelvo a crear con la cámara de X-Fox, ¿vale? La que me agencié hace poco y de momento he usado la creación de Canelo y la de Teofimo Bueno, han sido las dos últimas creaciones que han venido al canal La anterior fue la de Oscar Vardes, pero esa fue sin cámara que por cierto también os gustó mucho Esta del Gallo Estrada lo traigo con la cámara Os voy a dar la opción de descargarlo o de usar una plantilla que ahora mismo os voy a dar también por si queréis variar o no queréis marearos con la cámara, como siempre os digo Lo primero, ¿qué va a ser lo primero? Bueno, pues nos vamos a venir lógicamente, si queréis descargarlo, ¿vale? Al Bosser Chair, Download Bosser y simplemente os voy a dar un paso que tenéis que seguir para poder tener mi Gallo Estrada Bueno, tenemos que esperar a que esto se nos cargue Ya vemos aquí las últimas creaciones de la comunidad Y le damos a la Y En mando de Xbox, triángulo en el de Play 3 Vuelvo a repetir lo mismo, el de Play 3 posiblemente creo que no os va a funcionar porque esto solo, mi contenido solo se comparte Como es una Xbox One, se comparte con los usuarios de Xbox ¿Vale? Entonces este es el rollo de la falta de compatibilidad entre plataformas Pero usáis la plantilla y no pasa ni media Le ponéis las mismas skills y tal y listo Simplemente para los de Xbox en Gamertag Le vamos a poner Mi Gamertag I am Hakos Esto lo digo siempre en el principio de estos vídeos Pero por una sencilla razón Y es que hay muchas personas que no ven las creaciones anteriores Porque a lo mejor entran en concreto a ver esta Imaginaos, de Gallo Estrada o la de Teofimo última Pues ya está, mira, aquí aparece ya ¿Lo veis? Este es el último, Gallo Estrada Con la cara Que digo que le he editado Aparecerían también el Teofimo López El Valdés que no tiene la cara editada Canelo, en fin Daniel Dubois que este Bueno, este lo subí yo hace mil Y Edwin Valera En fin Las creaciones ya de hace un montón de tiempo Pero el que nos interesa Que es el Gallo Estrada Lo tenéis aquí Simplemente poniendo mi Gamertag Ahora diréis ¿Y con la plantilla, Hakos? ¿Qué plantilla uso? Bien Por cierto, importante ¿Por qué el Gallo Estrada y no Leo Santa Cruz? Pues porque el que ha ganado la encuesta Que puse antes de ayer Ha sido el Gallo Estrada Supongo que con todo el tema del furor este De la pelea con Chocolatito No os preocupéis Que el próximo lo garantizo ya Es Leo Santa Cruz ¿Vale? Leo Santa Cruz Y ya veremos si el siguiente es lo más chenco Porque ha sido el tercero en la encuesta Así que Os sigo haciendo caso Me sigo rigiendo Por lo que es más votado por ustedes Y no pasa ni media Ahora bien Vámonos a Crate Boxer Y vamos a escoger Para el Gallo Estrada A mí La que más me gusta Por las que he estado probando Y demás Es la número 30 ¿Vale? Aquí tendríais la número 30 Yo os recomiendo que la escojáis Supongo que os aparecerá exactamente El mismo modelo en el número 30 Que puede ser Y ya me lo habéis dicho varios Que os aparezca otro Yo le pondría el 30 Y ahora me voy del tirón A editar el mío Que es el que habréis descargado O este que vais a crear Desde cero Perfecto Pues aquí lo tenéis Con el outfit de la pelea Contra Chocolatito Recuerdo Que ha sido El outfit de la pelea La segunda pelea Contra Chocolatito Y bueno Pues vamos a crear A este mexicano Tan potente Tan potente y tan explosivo Que es otro de los que viene Que es otro de los que vienen A mí no me convence tanto Huntown Sonora Lo vamos a poner a mano Ring and Trans Music México Nacional Anten Ring Wall Neutral Y vamos a activar Simplemente los flashes ¿Vale? Creo que es lo que mejor le va Apariencia Bantamweight Skinny Ripper Será el tipo de cuerpo Lo vamos a meter En las 114 libras Por eso El no meterlo En el peso mosca Del juego ¿Veis? Porque si nos vamos Al peso mosca Lo máximo Que nos deje a meterle Son 100 O ponerle son 100 A ver si carga 112 ¿No? Si no me recuerdo Efectivamente 112 Prefiero meterlo En el peso pluma Y quedarnos Con el peso Fiel A la realidad De Día de hoy Hey 5-4 Wave 114 libras Rich 66 Esquintón Número 5 Hair Style Low Fade Hair Color Black Egg Color Brown Cyborg Non Cyborg Color Black Facial Hair Style Guate Facial Hair Color Black Todo esto Lo aplicáis Tanto si usáis La cara que le he puesto Predefinida Como si usáis La plantilla ¿Vale? No pasa ni media Le ponéis El mismo tipo de pelo Le ponéis todo Y lo único que varía Lógicamente Es que estaréis viendo Esta cara Si habéis descargado El mío O Estaréis Viendo la plantilla Predefinida Por el juego Lo dejo A elección De cada uno Bien Una cosita más Os voy a explicar Vale Hey Blue Color Black Y Chez Hair Style No Chez Hair Color Black Y listo Lo que os iba a decir Es que si os queréis Si os queréis venir Al tipo de pelo Os voy a dar dos opciones ¿Vale? El Low Face Es el que más me gusta a mí Pero uno que también Me convence bastante Es el Chez Hair Lo que es la cabeza rapada Le va también Bastante Bastante bien Entonces os lo dejo Un poco eso A lesión A gusto del consumidor ¿No? El mío lo voy a dejar Con el Low Face Y ya está Que cada uno le ponga El que más le guste Tattoos Bueno pues Tattoos No le he puesto ninguno Queda bastante mejor así Asesorio Le vamos a meter Unos guantes Everlast Va a ser el Everlast El Protex 3 Pero el líder No el metalizado ¿Vale? 5 de 6 Y Primary Color Os lo voy enseñando Lógicamente Cruzeta La tenemos abajo a la derecha Veis el color a la izquierda Señalado Segundar y color Vamos a meterle este rojo El guante ha quedado muy bien Ha quedado La verdad es que Bastante bastante Parecido al que ha usado En esta pelea Late color Vamos a meterle Este amarillito Así un poquito atenuado Low color Es el blanco nuestro habitual Cruzeta en medio Y arriba a la izquierda Auxiliary color Vamos a meterle Ese rojo ¿Vale? Confío ya en que lo tenéis Ahora nos vamos a ir a Trunks Una cosa que os quiero decir En este momento Antes de seguir Si no estáis suscritos al canal Os recomiendo que aprovechéis Ahora antes de nada Que es totalmente gratis Le dais a la parte de abajo El botón suscribirse Y activáis la campanita Importante porque últimamente Youtube no está avisando De ningún vídeo Ya me lo habéis hecho saber Entonces aprovechad ahora En un momentito Que es cuestión de un segundo Pausáis el vídeo Suscribido Y bueno La ahí si os gusta Ahora o al final del vídeo Cuando prefiráis ¿Vale? Bien Para Trunks Le vamos a meter Brand genérica La de EA Sport Y vamos a ponerle La de Llamas Dos de 65 Flames ¿No? Y Sekins Era el material Full Protector Off Fontaine Benquia Gothic Text Color Va a ser el blanco nuestro habitual Base Color Vamos a meterle Este azul Me ha costado sacar El azul La misma vida No os podéis hacer una idea De lo que me ha costado Porque se me quedaba Muy oscuro O demasiado claro O ya no era el tono Que buscaba Ha costado bastante Wave Van Color Y Patter Strip 1 Van a ser los dos El negro nuestro habitual Cruzeta en medio Arriba a la derecha Bien Patter Strip 2 Va a ser este ¿Lo podéis poner Un rojo más vivo? Si Pero la verdad es que creo Que desentona bastante Con el tono azul Que le hemos puesto En la parte de abajo Le dejaría este Que habéis visto Socks Short Strip 3 Strip Dos de 7 Negro y negro Los dos van a ser Ya no os lo enseño Es el mismo negro ¿Vale? Cruzeta en medio Arriba a la derecha Choose Lonsdale El Tornado 3 de 4 ¿Cómo lo vamos a poner? Todo absolutamente Todo en negro Me encanta Me encanta La sobriedad Que tienen Estas botas Impresionante Rose Yo se lo he quitado Yo se lo he quitado Porque además Creo que queda bastante mejor Así Se cargaba un poquito La esencia del modelo ¿Sabéis? Prefiero dejarlo limpio Desde la entrada Mosgual Dos colores Me gusta mucho El blanco Pero el segundo tono No el nuestro habitual Que es este de aquí Sino el segundo Y el otro va a ser el negro El otro no os preocupéis Lo ponéis aquí La cruceta Y arriba a la derecha Va bastante bien Estilo ortodoso Boxer puncher Como no puede ser De otra manera Boxeo mexicano Puro Estilo balanceado Block style testbook Punch style speed Claramente Podríamos enfocarlo A lo que es Power Podríamos Pero me gusta Un pelín más El tirarlo A la rama de velocidad Creo que Si buscamos realismo Tenemos que ponerlo así Casi obligatoriamente Tendencias de la IA Bueno pues Os dejo la plantilla Por aquí Todo bastante equilibrado Como podéis observar Provocaciones Nada Una lucha bastante limpia Dentro de todo Unos ganchos Bastante poderosos Y El tema del strike Y del jab Pues Que se note Que se nota Que los domina Tanto a modo de aviso Como para hacer daño Los up Un poquito por abajo Pero vamos Os recomiendo mucho Que castiguéis el cuerpo Con este Con este strata Vais a ver que funciona Muy bien Le vamos a dar al play Nos vamos a ir a las habilidades Y no solo una media De 86 Creo que le viene bien Sinceramente Creo que le viene bien Y está eso Buscando Yo ya busco Desde hace mucho tiempo Lo que es el equilibrio Porque me acuerdo Que al principio Cuando yo empecé Con el canal Tuve una época Que chetaba bastante A los personajes Y me gustaba Darles realismo Porque siempre ha sido Es un poco ese He creído que sea mi sello Pero me salían Los personajes demasiado Quería llevármelos Al extremo Un realismo Pero llevado al límite Y a lo mejor Me salían creaciones De 93 94 Y realmente Eran boxeadores Que no merecían eso Os hablo del principio Total Del canal ¿Vale? Pero ya no Yo creo que Estrada con este 86 Tiene el equilibrio Justo Perfecto Para transmitir Lo que busco Que es la sensación Del boxeador real ¿Vale? ¿Vale? Como veis Pues el jazz Y el tema De los ganchos Bastante moderados Le metemos Una resistencia Bastante potente La barbilla igual Cabecea un poquito Por abajo del bloqueo El bloqueo de Estrada Es muy muy bueno Y además Se pudo ver En la pelea Con Chocolatito Le estuvo dominando Muy bien la distancia Cuando quería Y hizo una pelea Más inteligente De lo que pueda parecer Las combinaciones Están en un punto Medio alto Y los upper Como os he dicho Os recomiendo mucho Que castigéis El tema del cuerpo Independientemente de eso Bueno pues Os invito a que lo probéis Y me dejéis vuestras impresiones En los comentarios Y bueno Y nos iríamos a la pestaña Leticin ¿No? Que es la última Que nos queda Aquí le vamos a poner Una fuerza de 86 Una velocidad de 85 Endurance 91 Condiciones 92 Turnets 95 Y reflejos 88 Cuts Ya sabéis que esto Se reinicia siempre Cada vez que edite Un personaje Le meteríamos 86 Y en su link Le pondríamos 82 Ahí está Así que Nada gente Lo dicho Esperad que os guste Si es así Le podéis dar Un buen like Me ayudaríais Para saber también Que queréis que siga Trayendo goceadores O suscribís Si todavía no lo estáis Para Bueno Para que continúe yo De alguna manera Pues Trayendo contenido Al canal En términos generales ¿No? Y me comentáis Me comentáis Con vuestras impresiones Con próximos goceadores Que queréis que traiga Bueno Ya vamos a tener A la vuelta de la esquina Noticias de Yes for Boxing Class Segurísimo De la ventana De lanzamiento Que dijeron ¿No? En fin Vienen cosas muy guapas El otro día Lo hablábamos en el directo Precisamente Y Y yo sinceramente Pienso Que entre eso El Legacy Mode Que Bueno Lo vais a tener Ya esta semana Os lo adelanto El primer episodio Y Todo el material Que se viene En definitiva De videojuegos Y boceo Creo que Viene una temporadita Muy 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 potente A todos los que somos Fanáticos De Las 16 Cuerdas En fin Pues lo dicho Un abrazo enorme Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!